Va a ser, ponlo como tú estabas, como yo te dije que va a ser, así, va a ir para atrás y va a buscar, cada bola tú vas a buscar extensión, tú le vas a buscar extensión, por ejemplo, cada bola, ahí, mirala ahí, mirala dónde está, mirala la pelota, vamos a batearla, atrás, mirala ahí, y esas están ahí cayéndose porque las brisas y las bolas no están tan buenas, esas bolas tienen que caer allá en los limones, ahí, para atrás le doy, mirala ahí, el truco está en el para atrás y que la mano no esté tan pegada de tu moño, ese el truquito, pues va a tener tensión, ahí, dale, mirala ahí, eso debes tú grabarlo y tenerlo guardado, ahí, vamos, ahí, para atrás, mira, le diste mal, esa bola tú le diste mal y mira para dónde va la bola, y tú le diste mal, esa bola tú le diste así, chapeado, ahí, ya, ahí, ya, esa bola está dentro, del medio para adentro, dale para allá, vamos, cinco o seis más, y ya, ahí atrás, eso es, eso es, bueno, bien, 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 así que se le da la bola, esa sí que se le da la bola, vuelve, tírasela, burro, cinco más, de medio para adentro, para ver algo, es lo mismo, ahí, eso es línea, tranquilo, mano, doble que se acara, en vez de esa línea, si tú le haces así, ya, un ron, es una cosita, diferencia, ahí, va a ser un lío para picharte adentro, esos roneros, tú le topaste esa bola, ahí, dale, bien, one, two, ya, un trabajo, un trabajo, ya terminamos, no me la, trae la bola,